Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, santo del día, te compartimos la memoria obligatoria de San Carlos Borromeo, año 1538 a 1584, obispo. En la historia civil y también en la iglesia, encontramos varios personajes a los que la posteridad ha decretado el título de grandes, San Carlos Borromeo no ha recibido el título de grande pero siempre los historiadores han dicho que se lo merece, al menos en el contexto de la historia eclesiástica, es una de las figuras más eminentes del siglo XVI, cuya obra ha vencido la fuerza del olvido, nació en 1538 en la roca de Borromeo en Italia, fue el segundo hijo de Gilberto, conde de Arona en Italia y de Margarita de Medicis, hermana del papa Pio IV. Recibió la tonsura a los 8 años y realizó sus estudios en Milán y en Pavia, Italia, donde se destacó por ser un estudiante brillante, cuando su tío fue elegido papa, lo llevó a Roma, donde ejerció diferentes cargos, luego del concilio de Trento, fue consagrado obispo de Milán, basta diócesis que el joven obispo recorrió en todos sus rincones, se preocupó por la formación del clero y las condiciones de los fieles, además fundó seminarios, construyó hospitales y hospicios, usó la riqueza familiar a favor de los pobres e impuso orden dentro de las estructuras eclesiásticas, también luchó por evitar la injurencia de los poderes locales en los asuntos de la iglesia, razón por la cual fue blanco de atentado fallido, durante la peste de 1576 asistió personalmente a los enfermos, además pidió limosnas y vendió su patrimonio para ayudar a los hospitales, apoyó el nacimiento de institutos y fundaciones, se dedicó con todas sus fuerzas al ministerio episcopal guiado por su lema Humilitas, murió en el año 1584 en Milán, fue canonizado por el papa Paulo V en 1610.